Me preguntaron que si aun te extraño Me preguntaron que si aun te extraño Sin titubear les contesté que si Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que parezco y es un poco tarde Pues cambio de dueño mi corazón De mi con el y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor mi amor Ahora siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que parezco y es un poco tarde Pues cambio de dueño Tu corazón Y te vi con el y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción era mi preferida Desde aquel rincón Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor mi amor Ahora siempre perdí Ahora siempre perdí Ahora siempre perdí ¡Gracias!